Hola a todos y todas, aquí os traigo el vídeo del Bullet Journal del mes de abril y vamos con el vídeo Bueno, vamos con el Bullet Journal, acaba de decir que esto lo estoy grabando un día 26 con lo cual faltan todavía unos días para que termine el mes Pero bueno, voy a enseñaros el resumen del mes anterior, de marzo como siempre y lo que he hecho para abril Vamos a abrirlo, lo primero de todo el balance físico, como ves no lo he terminado de rellenar Tengo los que he comprado que han sido 8, falta aquí poner un 0, no sé por qué no lo puse He leído 9 en físico, lo que hace que tengamos un libro menos, 93 No lo he cerrado todavía porque este fin de semana voy a hacer un maratón y puede que termine algún libro más en físico, por eso no lo terminé Cuanto a sagas pendientes he empezado una nueva, muy mal por mí porque como veis todavía no he terminado ninguna Pero bueno, vamos poco a poco En el balance digital todavía no lo cerré porque estos días puedo adquirir más No voy a terminar ninguno más, pero puede que adquiere alguno más Y ha aumentado en 23, voy a llegar al paso que voy a los 1000 Bueno, de libros de 2019 no he leído ninguno De 2020 sí, veis que hay alguna cruz más Respecto a los países del mundo He añadido Japón que está aquí pintado porque he leído uno de maricondo Y bueno, la estantería aquí, veis, me ha salido un par de... ¿Cómo se dice? De que el boli se corrió, pero bueno Y ahora vamos Para que veáis como quedó marzo Ya os digo, faltan 5 días, pero bueno Como veis en el TBL del mes de marzo Los que están así en lila son los que he terminado De los que era del TBL He terminado más, pero bueno, del TBL tal Y luego hay uno aquí que he marcado con X Porque ha sido una lectura abandonada de momento Respecto a las sagas de marzo Como empecé una, tenía menos 10 puntos Y empiezo con menos 15 Vamos bien Aquí veis que han entrado 8 libros Y aquí están todos los que he leído Aquí hay 10 Pero bueno, este es en digital El de todo lo que sucedió con Miranda Huff Luego el Page Tracker de marzo Que, bueno, como veis Faltan todavía aquí unos 10 por cubrir Ves que hay mucho más verde Y mucho menos rojo que en febrero Para que os hagáis una idea En febrero hubo mucho rojo Pero aquí hay mucho más verde Esto quiere decir Que ha habido muchos más días que he leído 50 páginas o más Así que está genial La organización semanal Para que veáis cómo va yendo Bueno, podéis ver aquí Como esta semana todavía no ha terminado Por eso lo veis así Dos maratones que hice O intentos de maratones Y bueno, ahora empezamos con abril Veis aquí, día del libro Pegatines con libros Con papelería Con sofá y manta Y bueno, llegamos al TBR de abril Estos son los libros que tengo pensado leer Como siempre, sí o sí Porque son lecturas conjuntas No quiere decir que los vaya a terminar Pero sí que los voy a estar leyendo este mes Respecto a las sagas Para que veáis que se cometen errores Aquí se me fue la pinza y puse marzo Y por eso puse esta flechita aquí Hacia abril Y bueno, no he puesto todavía aquí inicio Porque como voy a hacer maratón Este fin de semana Igual me leo una segunda parte Y se modifican Pero bueno Luego tenemos aquí Como siempre Los libros entrantes Y los libros leídos Tenemos el Page Tracker Que he modificado Y he puesto aquí esta pegatina Ver qué tal será el mes Y la organización semanal Que como veis He puesto ya los libros Que voy a empezar en marzo Quiero hacer una sección también especial Del día del libro Y bueno Maratón de Semana Santa Pero bueno Eso todavía no lo he incluido Porque todavía no ha ocurrido Y bueno Hasta aquí el Bullet Journal Del mes de abril Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribíos a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias